En este libro afirma en su página 142 que Emiliano R. Fernández era original de Cruz Isabel de la jurisdicción de Concesión que de allí se mudaron en Usatí donde aprendió la primera letra en la escuelita del español Federico Sandoval. Más tarde cursó su estudio en Concesión en el Colegio de los Reverendo Padre Salesiano. Ya en su juventud tenía visión sobre el futuro. Siempre que escribía un verso a su ciudad natal se despedía de ella como si ya no nunca iba a volver. Así en su verso Santo Domingo dice Él entonces se iba a la fiesta en la casa, en el bar Quevedo. Ese era su lugar preferido. Desde la mañana se sentaba en una esquinita en una pequeña mesa y ahí apelitaba un poco y hacía su y en una de esas cosas antes aquí en Concepción no teníamos nosotros agua potente. Y las jóvenes se iban a lavar la ropa, se bajaban en el río a lavar. Y un grupo de chicas lindas, de chicas jóvenes se fueron a lavar su ropa y de venida se fijó y miró y le vio a él en la esquina sentadito ahí. Y una de ellas le conoció. Maé Emiliano. Y ahí se arrimaron en la ventana y le miraron, le miraron cuando él se dio cuenta que la chica le miraba. Le miró también y le saludó. Y se corrieron las chicas porque eran de esas chicas arisca de antes, pero eran mucho peor que lo de ahora. Y entonces se corrieron. Y al correr le salió detrás él. Y le dijo, Y la chica ahí sí que corrieron, se iban corriendo. Y entonces vino él, se sentó en la esquina y escribió un verso donde decía, Daicuay mi penderera a rojerota morena concesionera. Ese tenía al final en su verso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!